La panza de burro es hoy la protagonista en muchos puntos del norte de la isla de Erancanaria, incluida subcapital, donde a esta hora de la tarde el termómetro apenas supera los 24 o 25 grados. Ambiente veraniego en los municipios del sur, máximas que todavía superan a esta hora de la tarde los 30 o 32 grados, sobre todo en las medianías, y a destacar el viento alicio, alguna racha supera los 60 o 70 kilómetros por hora. Si nos vamos a la isla de La Palma, precisamente sobre toda la comarca este, en general cielos despejados, algo de calima en altura, en principio tenderá a desaparecer durante la tarde, y con nubosidad baja, especialmente en el extremo nordeste o en parte del municipio de Mazo, en la comarca este. Viento alicio intenso en Fuencaliente. Alguna racha ha superado los 60 kilómetros por hora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay que aprovechar para aquellos que no les gusta el calor, tanto esta tarde como mañana, temperaturas en general suaves, a la espera de que vuelvan a subir los termómetros de cara a finales de semana. Vamos a comenzar viendo la animación de satélite, seguimos bajo el régimen de los alicios, lo que se traduce en nubosidad baja, retenida en la cara norte y nordeste de las islas más montañosas, por el oeste de Fuerteventura, norte de Lanzarote y amplias zonas del archipiélago Chinijo. Algunas pincelas de nubes altas que se aproximan por el sur, las vemos a esta hora de la tarde, por ejemplo, en el entorno de las cumbres de Tenerife y ligera presencia de calima. Cambiamos de imagen para ver esa nubosidad con más detalle. Como decimos a esta hora, panza de burro compacta todavía por el norte y la capital en la isla de Gran Canaria, extremo nordeste y parte de los municipios de norte de Tenerife, norte de la Gomera, nordeste de la isla del Hierro y también nubosidad baja en parte de la comarca este de la isla de La Palma. En el resto, luce el sol, con ligera presencia de calima al sur del archipiélago en principio, ese polvo en suspensión tenderá a desaparecer de cara a la tarde, sobre todo ya también de cara a mañana. Y esa nubosidad baja que nos visita desde el norte tiene gran recorrido marítimo y no es descartable que antes de que finalice la jornada se produzcan algunas lloviznas en el nordeste de Tenerife o en el nordeste de la isla de La Palma. Precipitaciones débiles que mañana se repetirán, sobre todo a primeras y últimas horas y también durante la mañana del jueves en puntos del norte y nordeste de las islas más montañosas quizás también se escapen algunas gotas por el norte de la isla de Lanzarote. Una situación con temperaturas algo más suaves que nos va a acompañar hasta el próximo jueves. Estamos viendo la evolución de temperaturas en zonas de cumbres. Se retira ligeramente esa masa de aire cálido y seco de procedencia sahariana pero lo que va a suceder es que a partir del viernes y al fin de semana el anticiclón de las azores vuelva a potenciarse y volverá a salir esa masa de aire cálido y seco que nos va a afectar, sobre todo como decimos ya de cara, a finales de semana y la próxima semana porque volverán las temperaturas veraniegas al archipiélago. Una situación que viene acompañada por viento del nordeste, régimen de alicios que seguirá soplando con intensidad, aunque perderá algo de fuerza seguirá soplando con especial intensidad verdín de sureste y noroeste de las islas más montañosas zonas de interior y limita sur de Lanzarote y de Fuerteventura y es que en las zonas habituales de aceleración del alicio tendremos rachas locales de más de 60 kilómetros por hora. El viento en las cumbres de Tenerife, sobre todo esta tarde y mañana, será del suroeste con algún intervalo de fuerte. Nos quedamos isla por isla con la previsión para mañana. Tendremos un miércoles de cielos nubosos en la isla del Hierro, especialmente en el Valle del Golfo y el extremo nordeste, incluso cabe la posibilidad de que nos dejen algunas lloviznas en el entorno del Mocanal. En el resto, intervalos nubosos, ratos de sol y temperaturas bastante agradables. Muchas nubes en el cielo de la isla de La Palma, las más compactas de tipo bajo por el norte y la comarca este, incluso son probables algunas lloviznas en las metinias del este y del nordeste. El ambiente más soleado en las cumbres y en los municipios del oeste, con temperaturas sin grandes cambios o en ligero descenso, sí que volverá a subir el termómetro de cara a finales de semana. Ambiente nuboso por el norte y la cumbre gomera, con probables lloviznas, sobre todo a primeras y últimas horas en las medianías del norte. El ambiente más soleado y agradable por el sur, con viento liso intenso y temperaturas agradables. La máxima en la capital rondará los 26 grados. Abundante nubosidad baja a menos de 1.200 metros de altitud por el norte de la isla de Tenerife, también en el extremo nordeste. No es descartable que nos deje algunas lloviznas, especialmente en los municipios del norte y nordeste, a primeras y últimas horas. El tiempo más soleado en la cumbre en parte de la costa este y por el sur, con temperaturas agradables máximas que se moverán entre 24 y algo más de 28 grados en la costa y bajo el régimen de los alicios. Viento del nordeste que será especialmente intenso, al igual que hoy en la costa de la aldea y en los municipios del sureste de la isla de Gran Canaria. Panza de burro compacta por el norte, incluso mañana nos puede dejar algunas lloviznas a primeras y últimas horas, sobre todo en medianías, numerosas horas de sol por el sur, temperaturas en ligero descenso, en principio mañana la máxima rondará los 30 grados, como decimos, sobre todo en medianías orientadas al sur. Salvo intervalos de tipo bajo matinal a primeras y últimas horas en la isla Majorera, numerosas horas de sol, régimen de alicios más intenso en zonas de interior y del sur, especialmente en la península de Jandía y ratos de sol, al igual que en la isla de Lanzarote. La nubosidad más compacta por el norte, también en el archipiélago Chinijo, quizás alguna que otra gota poco importante, tiempo soleado y agradable en la capital, donde la máxima rondará los 26 o 27 grados. Si miramos al mar, predominará la marejadilla en las costas del sur y oeste de las islas más montañosas, sur y sureste de Lanzarote y Fuerteventura, en el resto marejada fuerte marejada, sobre todo en cuestas expuestas a la alicio y tendremos mar de fondo del norte entre el metro y el metro y medio de altura. Y terminamos, como siempre, con imágenes. Les invitamos a que compartan sus imágenes a través de las redes sociales. Empezamos con el amanecer de hoy desde las palmas de Gran Canaria, con esa panza de burro bastante compacta. Vemos también otra imagen muy cerca de allí, también desde el nordeste de la isla de Gran Canaria, con el amanecer de hoy. Vamos a ver otro amanecer, en este caso, desde las cumbres de Tenerife, donde se aprecia todavía restos de calima. Y terminamos desde Punta Faria, por el norte de Lanzarote, viendo al fondo la isla de La Graciosa. Aquí terminamos, pero nos vemos a volver a ver esta noche después del TN. Noticias 2, que pasen una feliz tarde. Fingas Fresh. Sorprendentemente refrescante.